El segundo caso llega de la mano de Armando Aponte y el tema que nos quiere tratar Armando tiene que ver con la entrega formal de la Junta de Condominios en tiempos de cuarentena y distanciamiento social. Armando nos pregunta qué opción tiene para hacer la entrega de la Junta de Condominios y elegir una nueva Junta en tiempos de cuarentena radical o en tiempos de cuarentena flexible. Vamos entonces a darle la respuesta a Armando Aponte. Ok, Armando, la elección de una nueva Junta de Condominios, la entrega del informe de gestión y el nombramiento, o sea, la entrega del informe de gestión, el nombramiento de una nueva Junta de Condominios que te reciba los recaudos y todo lo que ustedes tuvieron a cargo. Evidentemente puede hacerse, claro, si tienen una Junta de Condominios tienen unos postulados para hacer. Nosotros siempre desde este espacio y desde que empezó la cuarentena hemos tratado de privilegiar y hemos tratado de difundir de la manera más exhaustiva posible, realizar estos actos, estas actuaciones a través de la consulta por escrito. ¿Por qué? Porque bueno, es la única manera que podemos garantizar de que no puede existir riesgo de contagio. Sin embargo, cada comunidad y cada condominio es absolutamente, la experiencia es absolutamente individual. Cada quien se conoce y sabe bajo qué circunstancias es posible o no es posible realizar una asamblea. Hemos visto que durante las épocas de flexibilidad, lo que llamamos semanas flexibles, hay algunos condominios que han aprovechado para hacer asambleas presenciales, han tomado todas las medidas de bioseguridad y han logrado su objetivo. Sin embargo, hay otros temas que por lo álgido que son, sobre todo si existe conflicto, es la posibilidad de que se levanten la voz, de que no hayan acuerdos entre las partes que permitan tener, mantener esa distancia de vida. Recuerden cuando hablamos en voz alta, el hablar en términos cercanos, en voz alta, pues minimiza o maximiza el riesgo de contagio entre una persona y otra en caso de que estuviera infectada. Entonces, la primera pregunta que yo le haría a ustedes es, ¿están ustedes en condiciones de realizar una asamblea presencial guardando todas las medidas de seguridad? ¿Tendrían ustedes la posibilidad, por ejemplo, de tener un termómetro, de tener dispensador de gel, de realizar las reuniones poniendo las sillas a 1.5 metros de distancia, tomando en consideración de tener un gran cuidado con el traspaso de objetos, lapiceros, papeles, que es uno de los objetos en los cuales pudiera transmitirse el virus, puede ser de alguna manera. Ya ustedes tienen muchísima información al respecto, no vamos a abundar en eso. Entonces, lo que sí les recomiendo es que cada uno de ustedes en su comunidad vea que hay posibilidad. Hay comunidades en las que están mucho más sensibles porque a lo mejor han fallecido uno o dos vecinos de la misma. Esta comunidad es posible que no esté en condiciones o no tenga el ánimo suficiente para asistir a una asamblea presencial. Y también que vean la posibilidad de hacer cosas aleatorias, diferentes, como por ejemplo, hacer una carta consulta y que los resultados de esta carta consulta sean enviados por dos días. La primera a través del correo electrónico y la segunda, para las personas que no tienen correo electrónico, tener una suerte de buzón, decirle por ejemplo a la comunidad de copropietarios, vamos a estar recibiendo la respuesta de la consulta por escrita que hemos hecho en la sala de fiesta o en la oficina del administrador en una caja donde solamente lo que van a tener es que introducir la respuesta en esta caja y posteriormente pues debería existir una comisión electoral o un grupo de vecinos que presenciaran la apertura de esa caja para ver los resultados, para ver cuáles son las respuestas llegadas por correo electrónico y poder hacer el conteo de los votos y hacer la totalización y saber cuál fue la opción que resultó. Pero esta alternativa requiere un trabajo previo un poquito complejo como sería tener la base de datos, asegurarnos de que todas las personas van a ser debidamente notificadas de esta carta consulta, que no va a quedar nadie por fuera, que todos van a ser incluidos y notificados. Requiere cierta logística adicional como también la requiere la asamblea presencial porque también debe ser publicado por prensa un aviso, notificado por todas las vías posibles, correo electrónico, el grupo de WhatsApp, en las carteleras del edificio, en las entradas del edificio. El tema aquí importante y valioso es la comunicación. Que no quede ninguna persona sin formar parte de esta gran fiesta que sería una decisión de copropietarios, bien sea porque lo hagan por la vía de la consulta por escrito o que lo hagan por la asamblea. Recordemos que esos artificios de publicarlo en un periódico por allá, que nadie lo vea, no tiene sentido. La ley de propiedad horizontal nos habla de la publicación en prensa para que esto pueda tener publicidad y lamentablemente es un requisito de validez, pero lo más válido, lo más real, es que todas las personas puedan tener comunicación, tener cierto de que hay un proceso de consulta al cual se los está llamando. Una gran fiesta de vecindad, como le decimos nosotros, donde las personas tienen la posibilidad de tomar decisiones que les son importantes en su comunidad. Así que, Armando, si tienes la necesidad de hacer esta entrega formal de la Junta de Condominios, tienes que pensar primero cuál de las dos vías quieres asumir y qué tan preparado estás para hacer una consulta por escrito o para hacer una asamblea presencial donde se preserve la salud y la vida de los propietarios, que es el primer valor que debe tomarse en cuenta antes. No nos dejemos llevar por esa angustia de querer salir de la Junta como muchas veces escuchamos y ya yo quiero salir de esto, no quiero saber más nada de eso y puedan poner en peligro al resto de la comunidad. Y algunas previsiones que hay que tomar, por ejemplo, como no permitir o facilitarle a las personas de la tercera edad una autorización para que alguien vaya por ellos, para no exponerlos. Igualmente a las personas de riesgo, a las embarazadas, a los hipertensos, a los diabéticos, a los cardiópatas. Hay una cantidad de cosas que hay que tomar en consideración de toda la comunidad para que esa decisión de entregar formalmente el condominio no solamente revista cáncer de legalidad, sino que se tome en cuenta la condición humana de toda la comunidad. O sea, con esto damos respuesta al caso número 2. Gracias.